En esta clase vamos a aprender a pasar datos desde el controlador a la vista y tenemos diferentes formas, como por ejemplo podemos usar la interfaz model y la pasamos como argumento en el método del controlador, en el método handler por ejemplo en index model y le vamos a llamar model importamos esta interfaz model y por debajo va a inyectar, va a pasar como argumento una implementación de esta interfaz, esta implementación va a manejar un mapa de llavas un map, para poder asignar datos, valores, mediante llave y valor entonces a través del model, usando el método add attribute pero con dos argumentos, con el nombre o la llave y con el valor entonces damos un nombre, por ejemplo título y un valor por ejemplo hola spring framework, vamos a guardar, control s, nos vamos a la vista index y en vez de mostrar el título de forma literal, lo vamos a mostrar a través de este atributo del atributo título, hay que tener cuidado con el nombre, lo tenemos que invocar con el mismo nombre con el cual se guarda, en este caso título pero antes de poder utilizar los atributos de timelift, tenemos que configurar y agregar el namespace en la etiqueta html, de esta forma podemos utilizar estos atributos html propios de timelift entonces a través de xml namespace, dos puntos, damos un nombre a este nombre espacio por ejemplo th de timelift, igual la ruta de timelift.org http, dos puntos, slash slash, triple doble b timelift.org perfecto, entonces ahora con esto podemos eliminar el título literal y en el título, en el title usando el namespace que le dimos, th, dos punto text y en el atributo text indicamos el nombre del atributo de la vista siempre con signo peso y las llaves ya que es un atributo de la plantilla que estamos pasando desde el controlador en este caso se llama título mismo nombre vamos a copiar también el th text y lo pegamos acá, en el h1 quitamos el hola spring y guardamos entonces lo que hace el text es reemplazar el valor o el texto que va en el elemento acá, en lo que teníamos antes va a asignar el título guardamos la plantilla y vamos a levantar perfecto y ejecutamos en un navegador externo como chrome o firefox acá tenemos el resultado hola spring framework pero bien, había mencionado que hay otra forma podemos usar el model pero también está el model map otra implementación que es para lo mismo importamos lo que si, el model map es una clase es una implementación que va a heredar va a implementar de un map de java por ejemplo, si vemos el model map con control click hereda de linked hash map y esta clase de java útil hereda de hash map y hash map por supuesto que implementa la interfaz map de java útil es una implementación por lo tanto por debajo model map trabaja con un mapa de java y también tiene los métodos add attribute con el nombre o la llave y el valor entonces básicamente entre el map y el model map no hay ninguna diferencia diferentes implementaciones pero para lo mismo actualizamos se actualiza el servidor de forma automática volvemos al navegador y actualizamos y funciona de forma transparente igual muy bien tenemos el model map el model que lo vimos también pero además podemos usar el map la interfaz de java de forma directa importamos map de java útil acá indicamos los tipos por ejemplo del tipo string y el valor del tipo object y acá en vez de model map y acá map pero el map en vez de tener el método add attribute tiene el método put pero es lo mismo colocar un título con este valor es otra forma guardamos para que sea distinto vamos a poner hola spring con map guardamos actualizamos hola spring con map perfecto está funcionando bien entonces ya tenemos tres formas distintas que sirven para lo mismo podemos utilizar cualquiera en realidad no hay mucha diferencia entre una y otra solo para pasar datos a la vista pero si tenemos otra forma más model and view importamos le colocamos por ejemplo mb de model and view acá mb punto acá el método es add object esta forma puede ser un poco distinta ya que el model and view además de tener también una implementación por debajo de un map para guardar datos a la vista pero además le podemos asignar el nombre de la vista a cargar entonces usando model and view quitamos el rotón del index y lo cambiamos por el rotón del model and view del mb pero en vez de ser un string sería un model view pero bien faltaría indicar el nombre de la vista que vamos a cargar que vamos a mostrar al usuario pero eso lo podemos hacer con el método mb punto set view name set view name indicamos index se fijan son diferentes formas diferentes caminos que llegan a Roma al mismo lugar solamente estoy mostrando que existen diferentes variaciones y formas ahora cuál es mejor cuál es peor al final son todas buenas son todas vigentes funcionales sirven para lo mismo y no hay mucha diferencia quizás la gran diferencia entre una y otra es la simplicidad en la forma en que se usa por ejemplo usar el model o el model map son las formas más simples que hay y retornamos un string con el nombre de la vista en vez del model and view pero bueno diferente forma acá hola spring framework con model and view guardamos control s se actualiza el servidor refrescamos perfecto hola spring framework con model and view bien entonces para resumir de toda esta forma que vimos la más simple es el model y en verdad es la que más se utiliza y quitamos los import que nos estamos ocupando y guardamos entonces para resumir model es una interfaz que contiene algunos métodos abstractos y se pasa por argumento una implementación de esta interfaz para pasar datos a la vista luego tenemos model map que por detrás de escena va a implementar va a heredar de linked hash map una implementación de un mapa de java por detrás es un mapa es un map de java ya que lo está heredando también podemos usar el map de forma directa la interfaz de java útil map también podemos utilizar model and view que por debajo internamente contiene el model map por lo tanto trabaja con un mapa de java para pasar datos a la vista pero además permite asignar el nombre de la vista a través del método set view name por ahora nada más nos vemos